Y ahora sí, 19.52 minutos, ya está sonando de fondo la 19, la banda top de Tus Momentos, Tus Cancianas. Qué bueno, estamos todos adaptados aquí, estamos junto al maestro, ¿y de quién estamos hablando? De Marian Irigoyen, entre Tela Araña, Arañas y mucho más. Bienvenido, esta es nuestra bienvenida, ¿cómo estás Marian? Gracias por estar acá. Mirá el público allá, todo el público que te está saludando, qué lindo. Bueno, bienvenido a Tus Momentos, Tus Canciones, ¿te escuchás bien? A ver. Ahí va, ahí va. Ahí te escuchás bien, buenísimo. Ahora sí, ahora bien, 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 el retorno, genial, genial. Excelente. Ahora sí. Bueno, pasan estas cosas porque estamos a full con todos los bichitos, los murciélagos. Terrible esto, ¿eh? Bueno, viste, complicado, yo te dije que el que venía a pobrecitos, los que se salvaron, bueno, vos salvaste a más de un artista. Bueno, Marian, a ver, ¿qué tenés para contarme? Porque sos un maestro, realmente estoy leyendo tu historia y a lo largo de toda la semana, mientras vos me pasaste toda tu sinopsis, tu información. Este, es increíble toda la trayectoria de cuando comenzaste a los nueve años, después a los doce, incursionaste en el rock clásico con bandas como Queen Scorpion, Guns N' Roses, bueno, tremendo Bon Jovi, lo más. A ver, contale un poquito a la gente, este, ¿cómo fue todo tu...? Mirá vos, ahí está, ahí está, ahí está de fondo. Bueno, este, ya te inspira, te agarra toda esa sensación, esa adrenalina. Terrible. Contá, Marian, ¿estás bien con el micrófono? ¿Sentís bien todo? Sí, sí. ¿Estás cómodo? Genial. Escucho, buenísima, sí. Bueno, a ver, contá un poco cómo fue tu incursión, porque también sabemos que estuviste en el folclore. Sí. También, bueno, muchísimas raíces. Ardro, 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 creer, ¿cómo es? Ardroquera. Es todo raro. Arroquera, arroquera. Ah, arroquera. Es tremendo, todo, todo raro, todo para mí, por lo menos que hay géneros que no, no, desconozco. Me encanta porque uno aprende de los artistas. Escuchá, escuchá. Bueno, a ver, me gustaría que empecemos a conversar un poquito. Vos, aunque nos tape esto, mirá, te estás viendo así en el monitor. Te veo vos igual. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, te cuento, yo empecé a los nueve años. Sí. Fue la manera en la cual empecé porque yo había empezado escuchando piano en la casa de mi tía. Y dije, toco un rato piano, me gusta, genial. Claro. Me dice mi madre, ¿qué querés estudiar? Me llevaba a una escuela de música. Sí, sí. Sí, doctora, anotame guitarra. Se me quedó con cara mía, no me decían. ¿Cómo? ¿No era piano? No, no, guitarra. Mirá vos, sí, ya te marcaron el camino. Pero siempre hay un piano o una guitarra en la casa de un niño, ¿te diste cuenta? Sí. Así que bueno, y después de eso te inscribiste, fuiste a estudiar. Sí, como te digo, hice folclore, hice cosas, lo común de alguien que empieza a estudiar guitarra. Sí. Y ahí dije, me gusta, tengo la base, voy a empezar a estudiar rock. Bien, bien, bien. Y empecé a escuchar bandas como, bueno, Ganser Robles, Bon Jovi y todo eso. Scorpion, todo eso. Scorpion Kiss. Te inspiraste, tu mentor, ¿quién es? Sí, me inspiré. Fanático, muerte de Bon Jovi. Ah, genial. Fanático, los tontos son atuados incluso. Ah, mirá vos, todo completo. Bueno, y siguiendo con toda la trayectoria, llegaste a... Y con todas las trayectorias, bueno, después de eso me metí a una escuela de conectación a folclore. Sí. Algo de Rata Blanca también leí. Hice algo de Rata Blanca, claro. Sí, me encanta. Mujer amante me gusta. Claro. Ese tema es buenísimo, está genial. Te anticipo, no sé si podré en este momento, pero... Sí. Y les anticipo a los oyentes que dentro de dos semanas lo vamos a tener en la columna de cumpleaños porque justamente el 11 de noviembre cumple Adrián Barilari. Ah, mirá. Y vamos a pasar esa canción. Este, pero me alegro mucho que sea un referente tuyo y también me alegra el toque multifacético que le diste a tu carrera. Es tremendo. Pasaste de un estilo al otro, un estilo que nada que ver, como desde el folclore al hard rock, al glam rock. Y es el verdadero artista, una ductilidad tremenda. Bueno, dijiste. Bueno, dijiste. Histrionismo puro. Mirá, ahí está el amante, mujer amante. Qué bueno. Qué romántico a la vez, ¿no? A pesar de ser rock, qué fusión, ¿no? No sé si es la palabra justa, qué fusión, pero tiene como un poco de todo esta canción. Te transporta a todo sentimiento romántico. Es rock y romántico también. Claro. Sí. Bueno, y hablando de todo eso, ¿seguiste con...? Bueno, y después de eso, como ya tenía una base de lo que es hard rock, dije, puedes meterme en lo que es metal. Ah. Incursioné en lo que es metal gótico. Ah, ¿qué es eso gótico? Nightwish, ¿no? Me inspira. Nightwish, claro. Nightwish. Lo que es, todo lo que es metal finlandés, escocés, sueco. Ah, mirá. Este, en 2013, ¿qué pasó en el bar La Roca? En el 2013, bueno, acá voy a nombrar un saludo grande a Luz Santolini, que, bueno, yo estaba, te cuento, yo estaba en un tributo a Bon Jovi y me agarró Luz Santolini, que en ese entonces él me conocía. Sí. Y me dice, ¿hacés algo de jueves? No, no, nada, no. No, porque quiero invitarte a tocar un ciclo eléctrico. Ah, mirá. Bueno, dale, dale, genial. ¿De qué es? Es un ciclo tipo zapado. Bueno, dale, contá conmigo. Y ahí fue donde entré a La Roca hasta el día de hoy que estoy ahí. Hasta el día de hoy. Está fijo. ¿Qué días? Ahora estamos haciendo un ciclo que se llama ciclo acústico, que son los miércoles a partir de las ocho y media. Mirá vos, qué bien. Cuando vas con tu guitarra, con tu instrumento, te podés subir a tocar. Claro. No importa el estilo de música que vos quieras tocar, lo tocas. Mirá, ¿en dónde queda? Pasá data de La Roca, pasá data para que la gente te vaya a ver. ¿Cómo no? Avenida San Martín, 6656, en Devoto. Ah, bastante lejos. Bien, bien, bien. Villa Devoto. Un poco lejos, pero bueno, vale la pena. Lo vale, sí. Porque cuánto hace 2013 hasta ahora es porque realmente, bueno, tenés mucho para ofrecer. Decidí quedarme ahí. Qué lindo, qué lindo cuando uno encuentra el lugar artístico y el lugar de tu meta. Absolutamente. Bueno, nos gustaría que empieces con alguna canción que ya tengas ahí aceitada. ¿Qué te parece, Fede? Sí, queremos escuchar qué es tu talento, que nos muestres a nosotros y le hagas escuchar a la audiencia, que nos escuchan desde todas partes del país, desde Jujuy, desde Entre Ríos. Sí, es tal cual. Te escucho un montón de gente. ¿Con qué querés deleitarnos? Bueno, podrías deleitarnos con alguien que estamos hablando recién. Dale, a ver, te escuchamos. Y la gente te está prestando mucha, pero mucha atención. A ver. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz enciende mi ser Miseriosa mujer Con tu amor sensual Cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy Hacer ritual Hacer ritual Llévame al mundo Donde pueda soñar Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Te ayudará Debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Te ayudará Muy bien Bueno, muy bueno. ¿Se escucha la voz ahí? Ahí está otra vez el público Del año cero Que está aplaudiendo ¿Ese que es ese año? Blanco y negro Qué lindo Bueno, Marian Y contanos Además de La Roca ¿Qué es lo que? ¿Qué inspiraciones? ¿Qué ilusiones? ¿Qué sueños tenés? A ver, nos gustaría saber Bueno, mi gran ilusión Es poder alguna vez Tener una banda Ya sea de temas propios O de covers Que me gusta el tema Sí, subirme a tocar Covers con banda Me encanta Claro Y bueno, mi ilusión Ya tengo muchas ilusiones cumplidas Así que Qué lindo, qué lindo Sos muy inspirador Sí Muy creativo Pero el sueño principal Lo tenés como ahí Latente, pendiente El sueño principal Es subirme a tocar El Teatro Flores Ah, bueno, bien Bueno, atención El Teatro Flores Porque aquí Marian Yrigoyen Tiene ese sueño Y bueno Todos los sueños Que llegan aquí A Titanium A tus momentos Tus canciones Siempre se hacen realidad Desde ya Igual te digo Uno de los sueños Que lo veo acá en el aire Para mis amigos de La Roca Que lo escuchan Uno de mis grandes sueños Lo cumplí Tocar en La Roca Qué lindo ¿Y te están escuchando En este momento? Y seguramente No están escuchando Sí que les mando saludos A todos los de La Roca Que son mucha gente Ah, buenísimo ¿Alguno en especial? Bueno, Lucia Antolini A todos los mozos de La Roca Todos los que trabajan En La Roca Bueno, toda la gente De La Roca Besos, besos, besos Súmense todos los sábados A tus momentos Tus canciones A la 92.9 Bueno ¿Alguna canción Como para hacer un cierre Y una despedida? Porque está también Nuestra próxima artista Esperando su momento Pero me gustaría Que se lo dediques Al mundo entero A toda la gente Que te está escuchando Y bueno Mandes toda la inspiración Bueno Este tema Tiene un mensaje Que es bastante positivo Que habla de vivir Y bueno Es de mi ídolo Bon Jovi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno ¡Gracias! 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 Que pronto vas a llegar al Teatro Flores, que la verdad es un ícono recuperado hace no mucho tiempo también, porque estuvo muchos años cerrado, y bueno, y en los últimos tiempos también tocaron bandas como The Rasmus, que recién estuvimos recordando que hoy cumple años el baterista, Abby Hakala, y también otra banda que seguramente te debe inspirar a vos, porque es de Suecia, es Europe, que también Europe estuvo en el Teatro Flores. Claro, claro, buenísimo. Bueno, ahora sí, te despedimos, Marian, gracias por estar acá. Marian Yrigoyen compartió esta hermosa nota en donde interpretó sus canciones con sus versiones, y toda la data, toda la info que les ofreció, así que por lo tanto, las contrataciones, atención, muy pronto, porque ahora se vienen todas las fiestas, así que Marian Yrigoyen te va a ofrecer un show único. Y en La Roca, a verlo y a visitarlo en La Roca, en el Teatro Flores, urgente, llamado a Marian, ya, así. De una, de una. Bueno, te despedimos, chau, chau. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchamos más canciones, quédate con nosotros, no te vayas, 92.9, tus momentos, y esta es la historia, Halloween. Buen. ¡Ey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá! ¡Ey, mamá, hey, mamá!